Lo que quisiera publicar es el discurso que vamos a interpretar por la parte de nuestro disco, que es el que más ha sido el disco, es de, o se llama Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en la cuestión de las que hacemos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en la cuestión de las que hacemos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Contigo, es una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. Se trata de una colega mexicana, lo que hicimos en estos actos. ¡Gracias! ¡Gracias!